En declaraciones a la prensa también indicó que la supuesta cercanía de su partido con el presidente Ollantumala es una especulación de gente malvada que intenta meterlo en política. Respecto a su segundo lugar en algunas encuestas de intención de voto, PPK sostuvo que es algo prematuro, aunque reveló que cuenta con otros sondeos que lo ubican un poco más arriba. Sobre la investigación del caso interoceánica, presuntamente vinculado a los gobiernos de Toledo y García, sostuvo que se están olvidando que contó con una ley aprobada en el Parlamento. ¿La candidatura que lanza en octubre ha evaluado hacer alguna alianza con algún partido? Por el momento no, pero obviamente en el Congreso sí se necesita algún tipo de alianza. Porque se decía que estaba muy cercano al presidente Ollantumala, al nacionalismo. Esas son especulaciones de gente malvada que trata de meterme en la política. Y yo no estoy en la política. ¿No es socialista? Mire, yo tengo algunas simpatías sociales porque somos un país donde hay millones de gente pobre, ¿no? Entonces, en eso sí soy socialista. Pero creo que también necesitamos una economía de mercado que funcione. ¿Cómo manejaría el problema? Bueno, mal. ¿Usted no podría decir que la policía? Bueno, yo creo que hay que invertir más en la policía, hay que cambiar las cárceles. ¿Y ustedes no deben salir a las calles? Mucha gente piensa eso, pero yo creo que eso es solo en algunas áreas. ¿Qué opinas sobre las investigaciones que se están haciendo a los presidentes por la interoceánica? Que se van a abrir las investigaciones. Mire, que investiguen todo lo que quieran. ¿Por qué usted fue ministro de Economía? No, no, no. Pero no se olviden que la interoceánica tiene una ley que aprobó el Congreso, ¿no? Yo creo que se están olvidando de eso. Gracias.